¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri! ¡Aquí estamos! Bueno, no nos habíamos olvidado de abrir Cromos, ¿no chicos? Ya sé que hay muchos de vosotros que estáis aquí en este canal porque os encantan las aperturas de Cromos. Y ya sabéis que esto funciona por temporadas, ¿no? Cuando sale Adrenaline de la Liga pues estamos todos locos con Adrenaline haciendo vídeos de Adrenaline seguido. Ahora, en esta época en la que estamos, pues ya sabéis, estamos en plenos lanzamientos de camisetas de los clubes, fichajes y demás. Entonces, claro, pues cada época del año tiene sus vídeos, tiene sus etapas. Pues como viene siendo habitual hace tiempo en el canal, vamos con una apertura de Adrenaline, como no puede ser de otra forma, pero he querido tocar tres colecciones diferentes de Adrenaline. Una especie de recordatorio o homenaje, o como le queráis llamar, de las principales colecciones de Adrenaline que hemos tenido en lo que llevamos de 2017, ¿vale? Ahora que estamos en el Ecuador, estamos en mes de junio, estamos a mitad de año, pues abriremos dos paquetitos de Adrenaline de la Liga Santander, un sobre normal y un sobre premium. Tenemos también Adrenaline de FIFA 365 de este año 2017, que también es una colección que no ha llegado a España, pero que es muy importante a nivel mundial, ¿vale? No solo europeo, sino en Sudamérica, en, bueno, a nivel mundial es una de las principales colecciones de Panini. Adrenaline FIFA 365 y la recién llegada, entre comillas, que tampoco ha llegado a nuestro país, que es FIFA Road to World Cup Russia 2018. El camino hacia el mundial de 2018, que será el año que viene, como veis, pero que Adrenaline ya tiene su colección dedicada a las elecciones nacionales, ¿vale? Así que nada, vamos a ello, vamos a empezar, venga, por bueno, empezamos, 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 venga, por esta, la de Road to Russia, que tenemos aquí cuatro sobrecitos, y a ver si salimos, si salimos bien parados en esta apertura, y abrimos ahí, conseguimos unas cartas impresionantes, vamos allá, comenzamos, tenemos aquí a, como carta especial a Joshua King, de Noruega, Gold Machine, esta carta así con cada bronce, que está espectacular, la verdad, espectacular, ahí está Joshua King, y luego después tenemos el resto cartas base, que tenemos de Finlandia a Ara Jury, Vida en Croacia, Felipe Luis con Brasil, Chester con Gales, y por último a Sainsbury de Australia, como veis, muchísima variedad, porque claro, estamos hablando de un mundial, ¿no? Esta es la fase clasificatoria, el camino hacia el mundial, y por eso vemos selecciones de todos los continentes, ¿vale? Ahí está. Seguimos, vamos por otro sobrecito más, no sé si habéis visto en el canal que tenemos en la apertura del pack de inicio, donde nos salió un Messi de inicio limitada, que fue tremendo, pues fue brutal. Uy, tenemos aquí el primer jugador de la selección española que nos sale en el vídeo, David De Gea, el portero de nuestra selección, portero del Manchester United, que tiene ahí una media de 87 de defensa, que está muy, pero que muy bien, la verdad es que me gustan mucho los acabados de estos, de estos cromos de adrenalin de Road to Russia. Seguimos, tenemos a Bas Dost, delantero goleador de la Orange y de la selección holandesa, otro holandés, Jan Mat, tenemos por aquí suizo a Semaili, y Baisanen de Finlandia, como carta especial tenemos, uuuh, tenemos a Wayne Rooney Expert, capitán de la selección inglesa, ahí lo tenéis, con ese fondo azul, con ese borde azul, muy, pero que muy bonita, muy chula, esta cartita de Wayne Rooney. Sí señor, seguimos, vamos a por otro más, de esta colección, que bueno, la podéis encontrar en España, lógicamente no, pero en canales internacionales como Ebay, Amazon o cualquier plataforma, incluso en Fandom, la conocida casa Fandom, de Polonia, pues ahí tendréis sobres y sobres y sobres de esta colección. Tenemos una carta especial en este sobre, carta fans favorite al portero de Noruega, que es Jarlstein, es que no lo tenía muy controlado este hombre, que fijaros aquí en los brillos así multicolores, que están muy chulos. Después tenemos cartas normales, Eric Dyer, de Inglaterra, tenemos a Magneli Torres, el colombiano, Kadar, con Hungría, otro holandés, Memphis Depay, y Gareth Bale con la selección de Gales, hasta el jugador de Real Madrid. Bueno, no está de todo mal, vamos con el último sobre de Road to Russia, de Adrenaline, esta colección que está vigente ahora mismo en el mercado internacional. Y volvemos a empezar con la carta especial, que es el danés Heubert, fans favoritos, lo tenéis, jugador danés. Y como cartas normales tenemos a Gundo Gant con la selección germana. Tenemos con Bélgica, Nainggola, mejor de la Roma, Diomande con Noruega, Adrian Poppa con Rumanía, y para terminar Michi Batsuagi, jugador del Chelsea, con la selección belga también, Rising Star. Chicos, las aperturas de estas sobres no es que nos haya salido cartas muy, muy importantes, pero hay que reseñar que están espectaculares. A mí me gustan muchísimo, el estilo de la carta es muy elegante, sobrio, pero muy vistoso a la vez. Y yo creo que en España con esta colección debería de ser algo parecido a esto. Pero bueno, vamos a ello, ahora que hablamos de la adrenalina Liga Santander, vamos a abrir un par de sobrecitos que tenía por aquí guardados. Esta colección que ya sabéis que ya se ha terminado. Ahora ya estamos en el camino para la Liga Este de la próxima temporada, a ver con qué novedades nos sorprende Panini. Vamos allá, tenemos aquí nuevo ídolo, G.C. Rodríguez con las palmas. Se habla mucho de que G.C. podría seguir la temporada que viene en las palmas. Y después tenemos aquí, vamos a ver, cartas base, Orellano, nuevo fichaje, Cone, nuevo fichaje en el Granada, Javi Varas que acaba de abandonar las palmas, Charlie Musonda en el Betis y Day Berson en el Alaves. Bueno, no hay mucho. A ver aquí, a ver aquí si tenemos al SEO, a ver si tenemos alguna carta de edición limitada firmada a un Balón de Or. Bueno, ya sería mucho pedir, ¿no? Pero hay que intentarlo, chicos. Hay que intentarlo. Ya sabéis que estos sobres premium normalmente traen algo interesante. Vamos allá. Tenemos a Benzema, ídolo. Varán, edición limitada, nuevo suerte. No nos ha tocado la carta firmada. Ay, Dios mío. Rafael Varán, edición limitada con el Real Madrid. Duos imparables. William José y Carlos Vela con el Real Sociedad. Y porterazo Fernando Pacheco. No hubo suerte, chicos. No hubo suerte con este sobres premium. Susaeta, Kristic, Bakali, Mario, Iñaki Williams y Gabriel Silva. Bueno, tampoco tuvimos suerte con Adrenalin de la Liga Santander. La verdad es que no hemos estado afortunados. Y vamos con los últimos sobres que son de FIFA 365. Una colección que ya está en su final también. Porque ahora ya está Pampanini enfocada hacia el camino del Mundial. Y ya ves que para mí es la mejor colección de Adrenalin que ha salido en el mercado. Porque es espectacular en todos sus sentidos. Tiene actualizaciones, tiene cartas especiales de diferentes tamaños, ediciones limitadas brutales. O sea, es la mejor en Adrenalin, ¿vale? En Adrenalin. No después si nos vamos a colecciones americanas tipo Select, tipo colecciones que valen 300 euros, una caja de 20 sobres. Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Pero en lo que es Adrenalin FIFA 365 es que lo parte, lo parte. Lo parte, chicos. Os recomiendo encarecidamente que os hagáis con sobres de FIFA 365. Bueno, vamos aquí con Axel Witzel en el Zenit de San Petersburgo. Carta base. Tenemos también del Shark 04, Shark 04 ahí, perdón, a Choupo Mutín. Creo que es Camero Unés. Ahí está. Y a ver, Kraneviter, el jugador de Atletico Madrid, que pertenece al Atleti, con la selección argentina. Y tenemos Defensive Rock a Giorgio Ciellini. Y... ¡Qué cartaza, madre mía! Pero por favor, que es que fijaros en esta espectacularidad de carta. Con la Juve, el capitán de la Juve, cuando no está Buffon, lógicamente. Ahí lo tenéis. Chiellini, Defensive Rock, cartísima especial del central de la Juventus de Turín. Espectacular, chicos. Espectacular. Y por último tenemos por aquí Arturo Vidal con el Bayern de Múnich. Y Barzagli, otro de los capos ahí de la defensa de la Juve. Y bueno, vamos a por el último sobre de esta apertura de Adrenalin. Es especial de Adrenalin 2017. A ver si es lo mejor viene para el final, ¿no? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Tenemos para empezar... Del Fenerbache, Alper Potuk. Conocido en su casa. Felipe Pardo, del Olympiacos. Y ahora aquí el de revés. A ver, tenemos Jamie Bardi. Carta normal, ¿vale? Carta teammate. Y... ¡Ojo! 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 ¡Ojo lo que se vino! ¡Ojo lo que se vino! Para el final del vídeo. Ahí tenéis. Icono Cristiano Ronaldo. Fijaros. Carta rara y 108 de ataque. 108 de ataque, chicos. 108. Brutal. Es que, de verdad, os lo dije antes y os lo vuelvo a repetir. Qué calidad tiene esta colección. Es tremenda. Es un delito que en España no podamos disfrutar de esto en nuestros kioscos. Es que es impresionante. Impresionante. Fijaros qué carta espectacular de Cristiano Ronaldo. ¡Ay, cómo! Cristiano Ronaldo, icono. Es que, la verdad, yo me quedo loco viendo esta carta. Fijaros. Es que es impresionante. Es impresionante, chicos. Es impresionante. No sé qué decir. No sé qué decir. La verdad es que es tremenda. Es tremenda. Ahí está. Chicos, para despedir a Adrenalin 2017 este vídeo. Cristiano Ronaldo, icono, el bicho. Y terminamos con Rafinha y Jan Bussejor, el jugador chileno. Bueno, y qué decir tiene. Es que todo esto, todo esto que hemos abierto, todo esto que hemos abierto está súper compensado. Ya solo por esta carta de Cristiano Ronaldo. Apertura tremenda con la guinda del pastel que ha sido esta cartaza de Cristiano Ronaldo en FIFA 365, chicos. Bueno, si os ha gustado, dadle un like ya por esta carta que hemos abierto aquí, increíble. Compártelo con tus amigos, coméntalo a ver qué te ha parecido. Si quieres ver más aperturas, que ahora estamos ahí con otros temas en el canal, pero si sigues queriendo ver aperturas, yo tengo aquí sobres... Bueno, para dar y tomar, podemos hacer aquí aperturas hasta el año 2024, si queréis. Así que solo me lo tenéis que poner ahí en los comentarios y no hay problema, yo haré vídeos encantados de la vida. Así que házmelo saber y como siempre ya sabes que estamos ahí creciendo, subiendo muchísimo. Suscríbete al canal para ver más vídeos y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!